Música Era la música Era la música Ay cabrón Dale Robert Levanta la espalda Levanta la espalda Elmar Seguire Pára Elmar 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 El Elmar Elmar Quiero que coges la vuelta y se te despierta a nada Cansarte ese camino, pa' no dejarte y nunca no Ay, yo he... ¡Oye! ¡Orale! Es un barracuda ¿Si? Esos dientes Es una barracuda de jabón Cuidado, cuidado, ahora te acuerdas. Ah, ¿sí? ¿Cuál fue? A huevos, a huevos. ¿Te gustan los dientes? Los dientes están cañones, eh. ¿Ves? Se va a montar y me voy a arrancar un dedo.